Pues vamos ahora mismo al grano linfático de la eliminatoria. Y recuerden ustedes cuando hace unos días Prometeo robaba el fuego sagrado de los dioses para dárselo a los pobres humanos para calentar sus vidas. ¿Recuerdan allá por la mitología griega hace unos días? Bueno, pues es que algo más o menos parecido tienen que hacer nuestras concursantas, porque van a ser ellas las protagonistas de esta eliminatoria. Se los voy a explicar paso a paso, detenidamente. Ellos tienen que coger teas, una tea cada una. Yo silbaré y coger una tea. Y tienen que encenderla en el fuego sagrado de ese pebetero. Y corriendo con la tea encendida tienen que subir por esa frontera de llamas eternas, subir las escaleras, atravesar ese bordillo superior y enfrentarse a todo tipo de obstáculos que van a tomar forma de sifonazo o de pedrusco que estarán en manos de contrincantes también femeninas de uno u otro equipo. Para el equipo A contrincantes B y para el equipo B contrincantes A. Una vez que habéis conseguido atravesar la barrera de llamas, bajáis por las escaleras, eso sí que tenéis que respetarlo. Subida, caminito y bajada de las escaleras, con una tea encendéis vuestra vela correspondiente que tiene el color de vuestro equipo. Tiráis la tea y volvéis corriendo a recoger y hacer el mismo proceso. Está muy claro y está muy fácil. Bueno, durante, digamos, el paseo por la frontera de las llamas podéis empujaros, morderos, todo lo que sea posible para conseguir el triunfo. Entonces, una vez que hayáis conseguido encender las velas, que es como el simbolismo del calor humano, del fuego humano que necesitamos, ya podéis encender, digamos, la llamarada más fogosa del éxito, del triunfo, que es la última de todos. Pero eso sí, tenéis que tener encendidas las velas correspondientes. Es que me quedo sin saliva, ¿de verdad? ¿Con tanto fuego? Bueno, pues ya está comprendido. Ustedes, Diana, ¿y qué hacen los chicos? Pues los chicos, mandar energía, concentración, calor, cariño, amor, deseo, triunfo, de todo. Es muy importante que José y Jacinto estén preparados. ¿Estáis preparados para ello? ¿Estáis llenos en vuestros corazones de amor y de incendio? ¿Sí? Vale. Pues Sara y Asun, muchísima suerte. Por favor, el público que berree, que grite, que se les salga la glotis por los ojos para animar a los concursantes porque hace falta en este particular infierno de la eliminatoria. Mucha suerte a todos. Silbo, a la de una, a la de dos. ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Esa no vale! ¡Ando! Y ponerte a cabo para apagar las llamas. ¡Entiéndela! Tienes que encenderla. Si te cae, vuelve otra vez. No pueden caerse, no pueden caerse. Tienes que hacer todo el recorrido sin caerse. Y mantener... Mira, la llama cerrada, que tendrán que entregada a los escuelos para calentar sus vidas. ¡Vamos! Vienen arrepentiendo con agua, con petruscos. Llevan una vela inscribida por parte del equipo de Asma. Una vela y les está costando mucho porque las contenedantes tienen mucha furia aquí, con mucha fuerza. Se les ha apagado la vela, tienen tirada por la... ¡Vamooos! Y luego decide que cambie todo se va a apagarse. ¡Viva! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Un aplauso fuerte! ¡No pasa nada! Dice Sara encendida en escender una de las velas. Parece que Sara va a conseguir bajar la escalera y estrellarse, pero no se ha estrellado. ¡No! ¡Vamos! Sara va a conseguir que se le puse una vela. ¡Así! La tea, si tiene fuego. ¡Vamos! ¡Vamos Sara! ¡Vamos! Debe de encender. ¡Vamos! 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 En este momento aprovechando que la vela de Asun no enciende. Sara aprovecha. ¡Sube con Matea! ¡Vamos! ¡Coge tu Matea! ¡Vamos, Asun! Una, dos, dos velas para Sara y ha entendido muy al Sara. Unas tres velas, más empaque. Tres velas y tres velas. Los dos velas que están bien, los dos velas están bien descargas. Porque las contraintantes avalizando fuerte para apagar la vela. ¡Venga, Asun! Ahora si consigue que encienda ya una de las velas. Ya hace falta la humanidad para calentar su espíritu y su corazón. Está temblando de frío. Sara parece que está remontada en su ánimo. Es que es muy difícil. Tiene que esconder ahí solo con este perteneo para que no se acabe viviendo. ¡Aprózame la Asun! Tres, tres, cuatro. Tres, cuatro velas para Sara y dos para Asun. ¡Vamos! ¡Esconde! ¡No te caigas! ¡No te caigas, Asun! ¡Empujándote! ¡Vamos! ¡Está apagada! ¡Está apagada, Asun! ¡Vamos! ¡Está apagada, Asun! ¡Vuelve por la tuya! ¡Ahorita dos velas son de la otra! ¡Claro, claro! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga ánimo! ¡Venga y comenta las velas! ¡Cinco velas para el equipo A! ¡Cuatro velas para la equipa azul! ¡Rápidamente se siguen amaneciendo para apagar la fea! ¡Asun! ¡Las contentantes del equipo A! ¡Ya no puedo la fea! ¡Corre rápidamente Asun! ¡Y ahora Sara dispone a cruzar creo que por última vez la frontera de las llamas! ¡Se le ha apagado la fea! ¡Vamos! ¡Casi, casi llevan empaque! ¡Vamos a ver si! ¡Asun consigue encender su quinta vela! ¡Y vamos! ¡Ya casi está cerca del empate! ¡Ah! ¡Enciéndela Asun! ¡Enciéndela! ¡Sara está atravesándola y duro! ¡Ha entendido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a por el fuego eterno! ¡A Sara la va a conseguir! ¡Enciende el fuego eterno! ¡Sí! 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 ¡Está grabando la acción! ¡Está grabando la acción tanto de la pareja como de la pareja B! Pero Sara, la fémina de la pareja Ha conseguido encender las cinco velas Más el fuego solemne del triunfo Así que un aplauso para la pareja Sara y Jacinto Enhorabuena Jacinto Enhorabuena Sara, que descanso Enhorabuena Sara, que descanso